El proyecto Life Regen Farming continúa su desarrollo obteniendo información para que los ganaderos utilicen prácticas de manejo pastoril más rentables y respetuosas con el medio ambiente. Coordinado por NECR, ya vimos en sus trayas los primeros pasos en los que destaca que es un proyecto participativo en el que los ganaderos son parte activa del mismo. Aportan la experiencia que ofrece el día a día de su trabajo. Nerea Mandaluniz dirige un proyecto europeo en el que también participa el rebaño experimental del Intia de Navarra. Las ovejas de NECR están divididas en grupos y van a las distintas parcelas de pasto sobre las que se experimenta con el pastoreo libre y regenerativo. En el regenerativo o dirigido, la misma parcela está subdividida de modo que sobre la superficie total de pasto se produce una rotación que posibilita un uso más equilibrado del espacio. El proyecto se llama Life Regen Farming, es un proyecto europeo de la convocatoria Life y participamos tres socios. Desde NECR, que somos los coordinadores, el rebaño experimental del Intia, que está en Roncesvalles, es el segundo socio, y una asociación de ganaderos de Orduña, que se llaman Beda Arvide, son la tercera pata de este proyecto. Hoy algunas conclusiones del proyecto son ya reveladoras. El pastoreo regenerativo produce más hierba, lo que supone una reducción del gasto en la alimentación del rebaño. El proyecto arrancamos el 2013. Las actividades que estamos realizando son la implementación de prácticas regenerativas, entre ellas el manejo del pastoreo libre frente a regenerativo. Las conclusiones más relevantes que hemos obtenido hasta ahora han sido que a nivel del suelo, con el manejo regenerativo, se consigue una mayor producción de hierba, se consigue también mayor cantidad de raíces que fijan el carbono atmosférico en estos pastos permanentes y también hemos observado mayor cantidad de biomasa microbiana y de mesofauna. También se han visto más lombrices que le dan cierta esponjosidad al suelo, mayor capacidad de infiltración de agua y menos cantidad de suelo desnudo. Este proyecto es innovador en muchos aspectos, pero Nerea destaca sobre todo que desde el principio el sector participa del mismo y que los datos que obtienen de forma sencilla y directa son corroborados con la investigación científica en laboratorio. Desde el primer embrión que fuimos creando el proyecto poco a poco, estamos participando directamente con la Asociación de Ganaderos Bedarvide de Orduña, con lo cual ya se trata de una investigación participativa, de acción participativa desde su creación, no una vez se inicia el proyecto, contactas con unos ganaderos y te pones a trabajar, no. Desde la creación del proyecto, el diseño de los ensayos que íbamos a hacer desde ese principio ya partimos de una investigación participativa con una asociación de ganaderos, eso es un toque de innovación importante. Estas herramientas sencillas y muy accesibles para cualquier usuario, a la vez se están contrastando con otras técnicas laboratoriales mucho más complicadas, de ADN, de placas de cultivos y demás, y lo que estamos viendo es que hay una alta correlación entre las técnicas más sencillas y las más avanzadas, con lo cual también es un toque de innovación que a nivel de usuario nos estamos acercando mucho a esos resultados más de investigación que estamos obteniendo. En las diferentes parcelas sobre las que se está experimentando con pastoreo libre y regenerativo se colocan sensores de temperatura. La información se descarga a un ordenador y los datos obtenidos permiten concluir que en el pastoreo libre la temperatura sufre más oscilaciones, lo que afecta a bacterias y hongos. Tenemos instalados sensores de temperatura a 10 centímetros de profundidad en el suelo, que son de alguna manera los que nos dan la temperatura que hay a la altura que están la mayor parte de las raíces de estas praderas que estamos estudiando y descargamos esta información una vez al año, a fin de año, y entonces tenemos toda la diversidad de temperaturas y oscilaciones que ha habido durante todo ese año, para poder interpretar tanto la vida que hay en el suelo, las bacterias y los hongos, cómo están respondiendo a esa temperatura y a esas oscilaciones y también a esas raíces que luego de alguna manera alimentan a la hierba que está creciendo aquí. Se descarga directamente al ordenador y después interpretamos estos resultados junto con los datos climatológicos que tenemos próximos a cada una de las zonas de las estaciones meteorológicas y la campaña completa del 2014 lo que nos daba es que en las zonas del pastoreo libre, que son las zonas que tienen mayor proporción de suelo desnudo, que no tiene cobertura vegetal, están teniendo oscilaciones de temperatura mucho mayores y eso de alguna manera tiene que estar afectando a la vida que hay en el suelo que no estamos viendo, a las bacterias y a los hongos. También se toman muestras de tierra regularmente cuya información combinada con otras permite concluir que en el pastoreo regenerativo se produce un 14% más de hierba. Y a partir de esta muestra vamos a poder ver tanto temas de suelo como de vegetación. Estas muestras cogemos todos los años en las distintas zonas y manejos que estamos realizando, color, textura del suelo, el tema de las raíces, profundidad, si son pivotantes o no, hasta dónde entra esta hierba, los nutrientes hasta qué altura va a poder absorber o coger, el rebaño dividido en dos grupos homogéneos que hemos estado haciendo en Arcaute, lo que hemos visto es que con el manejo dirigido por un lado conseguimos mayor producción de hierba, entre un 10 y un 14% más de hierba se ha conseguido en el manejo dirigido y después a nivel de suelo lo que hemos visto es que con el manejo dirigido tenemos mayor cantidad de raíces, las cuales van a fijar el carbono atmosférico en el suelo, en estos pastos permanentes, hemos visto también menos proporción de suelo desnudo, todo está, aproximadamente todo está cubierto de hierba, hemos visto una mayor cantidad de lombrices y mayor capacidad de infiltrar agua en este suelo. Pastoreo dirigido y pastoreo libre, pero pastoreo en ambos casos. La tercera vía es la desaparición del mismo y el proyecto Life Regen Farming se reserva un espacio para ver la evolución de los pastos sin ganado. La conclusión es evidente y pone de manifiesto la importancia del pastoreo en nuestros montes. Lo que hemos visto hasta ahora es desde 2013 que pusimos estos cierres y no pastan aquí ninguna oveja ni en orduña ninguna vaca, lo que se ve es que a nivel de suelo hay más raíces, ese suelo está más descansado y tiene más macrofauna, de alguna manera más vida. Pero si vamos a la parte vegetal, lo que se está viendo es que producción de hierba hay, porque veis aquí estas espigas muy altas, pero se pierde muchísimo en diversidad vegetal. Entonces, lo que parece que a suelo se gana, a nivel vegetal se pierde clarísimamente y a nivel de sistema ganadero también. Perderíamos una ganadería, una manera de vivir, perderíamos también población en muchos sitios, temas culturales, servicios ecosistémicos, etc. A la sombra de la actividad pastoril, pero de la mano del sector, se trabaja en proyectos innovadores que permiten combinar el sabor más tradicional de la actividad con la investigación en nuevos modelos de manejo que mejoran el medio ambiente y el rendimiento de las explotaciones.